Muy buenas, soy Gaby Florenza, estás en mi canal de WordPress. En el vídeo de hoy vamos a ver el plugin de Imagify, bien pronunciado, o Imagify, no sé cómo sería la pronunciación. La cuestión es que es un plugin muy interesante para la optimización de imágenes en WordPress y mostrarlas en web. Este plugin tiene versión gratuita y también versión de pago. Vamos a ir directo al grano a usarlo. Ya lo tengo descargado y lo he instalado en mi página web, aquí en la web que utilizo de pruebas para el vídeo. Aquí como tal tenemos el plugin ya como es instalado en mi web de pruebas. Tenemos aquí la opción de configurar. Es lo primero que tenemos que hacer para poder usarlo porque necesitamos una API. Incluso con la versión gratuita necesitamos una API. Es muy sencillito. Tú le das a configurar y ahora te explico. Una vez le das a configurar en Imagify vas a ver que tenemos por aquí la opción de crear una clave API gratuita. Entonces vamos a pulsar y vamos a introducir el correo electrónico. De esta forma te enviarán una API para que puedas usarla. Copias y pegas la API y la introducimos, activamos y listo. Ya tenemos como tal para poder usar el plugin. Entonces la configuración es bastante sencilla. Tenemos por aquí una opción de optimización automática de imagen al subirlas y está activado por defecto. Backup de imágenes originales. Yo no lo suelo dejar. Si quieres asegurar déjalo por si acaso pero no lo suele liar. Entonces yo lo suelo desactivar así evito este doble espacio ocupado. Y tenemos también la opción de compresión sin pérdida. De esta forma hace una compresión de las imágenes pero pues sin pérdida. Eso es lo que prometo. Entonces tenemos por aquí la opción de optimización en formato web. Muy famosa últimamente. Formato de nueva generación. PageSpeed siempre lo pide, etc. Pues aquí tenemos las diferentes opciones. Podemos usarlo con CDN que en este caso yo no tengo CDN o usar reglas Rewrite que es lo que voy a utilizar en mi caso. Por defecto la primera. Entonces tenemos por aquí biblioteca de medios, redimensionar imágenes grandes. El máximo que se suele poner en la mayoría de plugins y tal es este. Así que lo voy a dejar así pero podrías cambiarlo. Y optimización de archivos pues los dejo todos prácticamente marcados para que optimice literalmente todos. Y poco más. Aquí tenemos la opción de quiero este impresionante menú de acceso rápido a mi barra de... Bueno. Básicamente te pone el acceso en la barra superior de Imagify y mi caso lo voy a quitar porque tengo suficiente con acceder a través del configurador del propio plugin cuando quiera acceder. Así quito una cosa más de la barra superior. Así que guardar cambios. ¿Vale? Todos estos cambios ya están guardaditos. Y bueno. Estamos ahora dentro de Imagify y le damos a Imagificalo todo. Lanza la utilización. ¿Vale? Entonces tienes como una versión gratuita. ¿Vale? Que puedes utilizar como crédito. Pero luego a partir de ciertos megabytes vas a tener que pagar. Te voy a comentar ahora cómo va esto. Tal y como ves por aquí la web oficial de propio Imagify. Tenemos 0 por mes. Es decir 100% gratuito hasta un uso de 20 megabytes por mes. Entonces tenemos aquí planes. ¿Vale? De hasta 500 megabytes por mes. Que sale a 5 dólares por mes. Y también plan ilimitado que sale a 10 dólares por mes. Estos son los planes que hay en Imagify actualmente. Están bastante bien. En versión anual tienes dos meses gratuitos. Incluyen optimización de imágenes sin pérdida. Con versión a formato web para que carguen más rápido y mejora la velocidad en PageSpeed. El número. Etcétera. Muy interesante. ¿Vale? Como ves a medida que se vayan actualizando y optimizando las imágenes. Esta redonda se va a ir cambiando a azul. En caso de que haya algún error se pondrá en rojo. Perdón. Bueno sí. Esta especie de rojo. Y te pondrá también el motivo. Entonces pues bueno. Ahora simplemente sería esperar y puedes hacer cualquier cosa mientras tanto. Entonces bueno. Aparte de eso comentar que Imagify es un plugin de VP Rocket. El famoso plugin de caché. En el cual también tienes un vídeo en el canal. Y por lo tanto. Al ser un plugin suyo. Lo más adecuado sería que como plugin de caché. Uses ese mismo. ¿No? Para que hagan ahí la combo perfecta. Igualmente. Pues es compatible con otros plugins. Simplemente tienes que tener en cuenta. De. Pues no tener activado en otro plugin. La optimización de imágenes. O la optimización de formato web. Si ya lo tienes en Imagify. Más que nada. Para que no se produzca. Algún tipo de interferencia. Por así decirlo. ¿No? Porque al final. Se van a solapar las funciones. Así que bueno. Espero que este vídeo te haya gustado. Este vídeo. Esto es una review pequeñita sobre Imagify. Muy sencillo y muy útil. Recuerda que te dejo en la descripción el enlace al plugin en cuestión. Y también que tienes en la descripción enlaces a hostings. Grupo de WordPress español. Y también mis servicios. Los puedes encontrar en gabiflorenza.com. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!